Hola amigos de Recuperando Historias, en esta ocasión vamos a volver a tocar el tema de la contextualización, su importancia, pero le vamos a dar un enfoque muy especial. Es decir, la contextualización siempre nos va a ayudar a entender mejor la historia, pero también existe el lado de peligro, de errar al mal usar esa contextualización. Es muy frecuente que muchos analistas de la historia usen la contextualización de una manera extrema e indebida, y a través de la contextualización no solamente intentan informar y transmitir datos para que quien escucha esa información la entienda mejor, sino que van más allá. Intentan con la contextualización a modo, entre comillas, contextualización a modo, desinformar y negar gravedades de eventos históricos que aunque hayan ocurrido 50, 100, 200 o varios siglos atrás, no pueden ser del todo justificados, pueden ser entendidos mejor a través de la contextualización, pero no con una contextualización a modo, que niega la verdad o nos niega el derecho a acercarnos a la parte verídica del evento. Y cuando digo parte verídica me refiero a eventos que nunca van a poder ser justificados, podrán ser entendidos, podrán ser entendidos, pero no justificados, porque hay eventos que aunque hayan ocurrido hace un siglo, dos o tres o cuatro siglos, transgreden de pe a pa todo lo que los pueda justificar como un evento propio y natural, transgreden de la época, porque no puede ser ni justificado ni natural, porque traspasa los límites básicos de la naturaleza humana, no pueden, hay ciertos eventos y son pocos, pero los hay que van a ser completamente injustificables, una contextualización no puede ser suficiente para justificarlos. Ok, bueno, bajo ese esquema es de lo que queremos hablar en este video, y así como he defendido siempre la contextualización dentro del análisis histórico, quiero ponerle límites, porque en estas últimas décadas, tanto del siglo XX como de lo que llevamos del siglo XXI, se presentan a menudo historiadores o pseudo historiadores o analistas de esos que a chaleco quieren justificar y quieren naturalizar eventos que jamás van a poder ser, así pasen siglos, justificados, jamás van a poder ser vistos como hechos naturales y propios de nuestra época. Me voy a limitar a varios eventos, pero uno en particular, el siglo XX tal vez ha sido el siglo más atroz en la historia de la humanidad, desconocemos a lo mejor con tanta certeza lo que ocurrió hace más de mil años, pero bueno, este evento del siglo XX que se llamó Holocausto, es increíble que ahorita, apenas 75 u 80 años después de que ya pasó esta tragedia, ya haya personas, historiadores y analistas, que en el momento de hacer uso de la contextualización quieren justificarlo y quieren liberarlo de cualquier tipo de responsabilidad y eso, a eso me refiero con el peligro del uso y el abuso al momento de contextualizar a modo, y de todos es sabido que la condición humana de alguna manera puede inclinarnos a adoptar ciertas líneas, ciertas predilecciones, ciertos enfoques particulares, pero eso no nos da, es muy evidente cuando abusamos de esa contextualización. A menudo escucho expresiones como no fueron seis millones los muertos en el Holocausto, a lo más fueron tres millones y medio o cuatro. Bueno, ok, cualquiera de las dos cifras, cualquiera de las dos cifras, al momento de contextualizarlo, de encontrar bases documentales, de dar los datos libres de apasionamientos, ese solo hecho de justificar, porque después de decir no fueron seis, fueron tres y medio millones, después viene una retahíla de pseudo argumentaciones que indican que van encaminadas a justificar el hecho, la tragedia. Eso es lo que a menudo estamos viendo y eso es sobre un evento histórico reciente, porque 80 años no son nada en la historia de la humanidad y sin embargo estamos viendo foros cinematográficos, televisivos, literarios, etcétera, que intentan justificar y todavía lo quiero pensar que no es celebración, pero lo publican como un evento científicamente apoyado. Eso no se limita a este evento reciente que es el Holocausto, si nos vamos a cualquier evento histórico que quedó registrado, unos con mayor precisión, otros con menor precisión, en donde el exterminio y la tortura, sobre todo cuando incluyen población infantil o las intentonas de purezas ideológicas que incluye la separación de padres e hijos o la tortura masiva de población civil derivada de intereses abierta y evidentemente económicos, bélicos, religiosos e ideológicos, para de una manera general señalar tres tipos de eventos que han causado grandes tragedias en la historia de la humanidad. Cuando hay este tipo de rasgos que son fundamentales, porque la separación de padres e hijos ahorita en el siglo XXI genera el mismo dolor que en el siglo XX, que en el siglo XIX, que en el XVIII, que hace mil años, que hace mil quinientos años, que hace dos mil años, eso es parte de la naturaleza y la condición humana y está basado en el amor familiar y fraterno. La tortura y el exterminio de población infantil, eso no va a ser justificable jamás, jamás. Digan lo que digan y disfracenlo de ciencia, la contextualización, eso jamás va a poder ser justificado. A eso me refiero cuando trato de señalar el abuso y la desinformación histórica derivadas de contextualizaciones a modo. Así diremos entonces que la contextualización debe servirnos para entender mejor la historia, pero nunca para confundir la historia ni justificar las atrocidades que van contra la naturaleza del ser humano. Ese es el mensaje esencial que intento transmitir en este video y en este canal de Recuperando Historias para decir que la contextualización es indispensable si queremos entender mejor la historia, pero jamás debe servirnos para justificar eventos que bajo ninguna óptica pueden ser justificados. Bien amigos de Recuperando Historias, gracias por el tiempo que dedican a este video y nos seguimos escuchando en próximos intervenciones y exposiciones de Recuperando Historias. Hasta pronto.